Y el momento histórico del partido. Jonathan Tejao, con golpe de cabeza, gran centro del número 3, Marama Bajirua, que hasta el momento que dejó la cancha, yo lo tenía como el mejor jugador del partido. Igual, igual que yo. Me parece que es un traje indiferente, un esfuerzo. Y ya cuando estaba todo definido, viene este gol. El cuarto autogol de Jonathan Tejao. Que se convertía en el primer jugador en la historia de Copa de Confederaciones en anotar un gol y un autogol en el mismo partido. Otra vez perdía la bola. Y sumaba 2 a 50, ¿no? Y ahí van 4 a 0.